El Cine Mudo El Cine Mudo El Cine Mudo El Cine Mudo Asistido además por Todd Browning Que también fue el guionista de las escenas Y mucho ojo Porque Todd Browning es otro grande del cine Ya no solo mudo sino sonoro Ya que él fue el director del Drácula de Bela Lugosi En 1931 Otro peso pesado en la película Junto a Douglas Firebanks Tenemos a dos actrices como Bessie Love Y Alma Rubens Y hay que decir que Douglas Firebanks No solo interpreta al personaje de Coke Anyday Sino que además la película tiene una intro y un epílogo Donde Douglas Firebanks interpreta también a sí mismo Una cosa bastante curiosa Sin embargo hay que decir que Douglas Firebanks No amaba precisamente esta película Se arrepintió mucho de haberla hecho Él hacía normalmente largometrajes de acción Y esto es un corto humorístico Y decía que incluso si pudiera eliminarla de circulación Lo haría por completo Para que nunca jamás nadie pudiera volver a ver esta película Pero bueno yo os voy a decir una cosa No hagáis mucho caso a la opinión de Douglas Firebanks Entiendo que siendo el actor de otro tipo de cine no le gustara Pero la verdad es una película muy divertida Eso sí ya sabéis que se hace un tratamiento del uso de las drogas Bastante inadecuado Así que ya lo sabéis Las drogas no son para tomárselas a broma Sobre todo niños si estáis viendo este vídeo No son para tomárselas a broma Pero bueno entendiendo el contexto de la película Y pues yo creo que se puede disfrutar bastante Y reírse uno porque yo creo que es muy divertida La película está bajo dominio público Está publicada en Wikipedia Y bueno le hemos cogido esa copia Le hemos puesto intertítulos Le hemos añadido intertítulos en español Le hemos añadido música Y además Ojo le hemos añadido color Se lo hemos añadido No estaba en color Hemos usado la herramienta de Oldify Que se puede utilizar a través de la web Y le hemos añadido color por primera vez Si no os gusta esto de verlas en color No hay ningún problema Porque la podéis ver en Wikipedia En Youtube Y en muchísimos sitios Incluso restaurada también en blanco y negro En Youtube Así que no os enfadéis conmigo Yo la he coloreado Porque bueno en principio Me gusta más verlas así Y aquí os dejo con The Mystery of the Leaping Fish El misterio del pez saltarín Con Douglas Firebank Dirigido por John Emerson Espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!